Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Amancay González Franco, de Movimiento Ciudadano, para presentar reserva hasta por tres minutos. No es estadio, para que grite así, Juan Zavala. Con el permiso de la presidencia. Gracias, Juan Zavala. Esa evidencia que como país estamos rezagados por lo menos 30 años en la generación de energías renovables, si hacemos una comparación con otros países como Costa Rica, Brasil, y no se diga de la brecha tecnológica con países europeos como Alemania, Dinamarca, Francia. Claro que estamos en contra de vender las reservas naturales de nuestro país a las empresas extranjeras, pero el gran reto es no quedarnos al margen del progreso y hacer alianzas que nos beneficien a todos. Resulta paradójico, por un lado, proteger a capa y espada nuestros recursos naturales, y del otro, abusar del riesgo de salud que tienen todos los trabajadores que están en contacto con estas emisiones que son totalmente obsoletas. Es un momento decisivo para la humanidad en donde a nivel mundial estamos en una crisis ambiental y resulta una verdadera vergüenza que México ocupe el segundo lugar en países más contaminantes en Latinoamérica. Ejemplos específicos de esto son los catalogadas zonas de riesgo, como Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Tepeji del Río, que se encuentran entre los lugares más contaminados del mundo y, en consecuencia, con mayor incidencia de cáncer en sus habitantes. En la zona metropolitana, chilangos, mexiquenses y dalguenses sufren esta misma contaminación que provoca el 15% de muertes por cáncer. Los datos son claros. El combustóleo residual genera emisiones tóxicas que provocan cáncer, enfermedades respiratorias y cardiovasculares. ¿Estamos dispuestos a sacrificar la salud de la población por continuar usando energías obsoletas? Mientras algunas propuestas siguen defendiendo esta práctica, nosotros decimos que el costo real no debe medirse únicamente de una forma económica, sino por vidas humanas. Es imperativo incluir en este dictamen el compromiso de disminuir emisiones de dióxido de carbono ocasionadas por la generación de energías tradicionales obsoletas, que ya son una amenaza real para el medio ambiente y para nuestra salud pública. Exigimos una vida saludable que implique el derecho a un entorno sano que no nos envenene día con día. Tener la tranquilidad de que el aire que estamos respirando no disminuye nuestra esperanza de vida. Y sobre todo vivir con dignidad y justicia social. Muchas gracias. Gracias. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite discusión.